Ante la problemática planteada por los habitantes del barrio El Carmelo por los constantes atracos que se han cometido en el sector, consultamos con las autoridades para conocer qué medidas se están implementando para contrarrestar la problemática. La comandante de estación de policía Buga, Subteniente Marina Estrada, afirmó que debido a la problemática que se presenta en el barrio El Carmelo, se estarán tomando las medidas necesarias. Bueno, hay que aclarar algo y es que el cuadrante 4, que es al que pertenece este barrio, es un cuadrante bastante extenso y que de pronto limita que la patrulla esté en constante ronda, porque de pronto hay sectores que necesitan más acompañamiento, de pronto por el sector comercial y esa parte, pero vamos a hacer la labor para estar más continuas patrullando en este sector y evitar así los hurtos. La Subteniente Marina Estrada hace un llamado a la comunidad para así evitar que se sigan presentando estos hechos delictivos. Sí, hemos tenido este tipo de delitos que en realidad es muy frecuente en el municipio, pero para nosotros es importante el apoyo de la comunidad en cuanto a que nos denuncien y que nos informen quiénes son estas personas, porque podríamos trabajar a ciegas y no nos dicen características, es importante que nos llamen y nos informen. También, cuando vean la persona que es extraña o que no es del sector, para que la patrulla llegue y pueda hacer el trabajo y evitar de pronto estos hurtos. Igualmente, pues la patrulla está muy comprometida a hacer el trabajo y a hacer la labor, en general pues toda la policía, y colaborar en la comunidad para evitar este tipo de hurtos y de delitos. Bueno, hay el número, el 123, que todos lo saben, que es la línea donde se pueden comunicar, la línea gratuita. Igualmente tenemos el número de teléfono 301-439-5990, que ese número es el que tiene la patrulla, que es la que carga constantemente y pueden hacer la comunicación e informar con tiempo.